Muy buenas amigos, continuamos entonces con la libertad de acción, como habíamos quedado en la oportunidad anterior. Mi nombre es Daniel Vázquez Barrón y soy miembro del MSRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Bueno, quedamos en que la libertad de acción es, primero que nada, es acción. Y como es una acción, se necesita desarrollarla ejecutándola. Una revolución política cuyo objetivo es conquistar el derecho de los ciudadanos, del cuerpo electoral, a poder controlar, la facultad de poder controlar el derecho político del Estado, el poder político del Estado, por parte de ese cuerpo electoral, no puede tener un manual teórico de cada uno de los pasos a seguir para conseguir su fin. Bien, habremos de tener claro el destino y cuáles son los posibles obstáculos, zancadillas, chicanas, que se nos pondrán por delante para desviarnos de nuestro objetivo, por parte de los agentes estatales y de también aquellos que se favorecen con este tipo de Estado prebendario. Esto no significa que la acción política tenga que ser ciega, sino que la idea que está desarrollando permanece en su interior, tal como ocurre con las obras, las grandes obras literarias y con los grandes escritores, que tienen una idea que la van desarrollando y esta va generando nuevos desarrollos a medida que se va escribiendo, que se va haciendo. De ahí que las teorías revolucionarias en realidad son instrucciones que se dan a posteriori. No existe una teoría revolucionaria que diga exactamente cuáles serán los pasos que hay que dar, cuál es el manual de cada una de las acciones y reacciones que provocará. Es como la vida, la vida es así. El liberalismo, cuya fórmula genuina es el parlamentarismo, se diferencia de la democracia en que ésta promueve la libertad política como colectiva, al contrario de las demás libertades públicas que son individuales, de pensamiento, de expresión, de asociación, de huelga, de información, de manifestación. Los liberales no comprenden que la libertad es una, aunque tenga una dimensión constituyente que la denominemos libertad de acción y que promueve la apertura de un proceso de libertad constituyente. La misma libertad es la que nos gobierna tanto en lo público como en lo privado, como la verdad es una y no es relativa. Con el mundo de la guerra fría convenía que la libertad política quedara recluida al ámbito de las libertades de autogobierno personal. Como tengo libertad de elegir mi carrera o de trasladarme a domicilio o de cambiar de trabajo o de abrir o cerrar el grifo cuando me apetezca. Bien, eso se refiere a las libertades individuales, las libertades personales a las que siempre refiere al liberalismo y dicen que siempre se tienen libertades. Sí, libertades de salir a correr cuando me apetezca, de salir a tomar un café. Bueno, esas son las libertades individuales. No es la libertad política una libertad individual o una libertad civil más. En cambio fue tratada de esta manera durante la guerra fría. De tal forma que las dictaduras occidentales quedaban alineadas entre los pueblos libres, dado que no impedían las dictaduras, no impedían los derechos civiles. O sea, nunca atacaban al código civil. La ideología del desarrollo mercantil así legitimaba la ausencia de libertad política. Pero sabemos que los colonos de Nueva Inglaterra emigraron con sus libertades civiles. Que en la matriz, que en su Inglaterra originaria, se les negaba. Entonces se les negaba la libertad de conciencia y de religión. Pero estas libertades con las que emigraban en sus valijas no eran de naturaleza política, porque no referían directamente al poder del Estado. Las libertades civiles no refieren directamente al poder del Estado como sí la libertad política. Eran libertades públicas de la sociedad civil. La libertad política colectiva de los ciudadanos de Estados Unidos no nace con la declaración de independencia del 4 de julio de 1776. No, nace con la Constitución Federal de 1787. ¿Por qué? Porque instituye el derecho político de los ciudadanos a controlar el poder político. Debe tenerse en cuenta que estamos revelando que la libertad de acción es un hecho político que produce la libertad política como derecho. Y es la matriz, esta generadora, de los derechos individuales. También llamados, comúnmente, las libertades. Las libertades que denominan y de las que hablan los liberales. No es nada nuevo la transformación de hechos en derechos. Esto se puede hacer. Del hecho de la libertad de acción al derecho de la libertad política y de las demás libertades civiles. No es nada nuevo porque lo viene realizando desde hace siglos, ya se realizaba en el derecho romano, y además lo viene haciendo desde hace siglos, y hasta hoy, el derecho o la jurisprudencia, mejor dicho, anglosajona. Cuando falta, o mejor dicho, cuando falla, según sus costumbres, según las tradiciones, según lo que es el derecho realmente de la comunidad. Y entonces, al recogerlo en las sentencias, organiza o forma lo que se denomina el common law. La libertad política es generadora de las libertades civiles, ¿no? Esto es fundamental para comprender que, siendo así, los derechos fundamentales no son otorgados, no son otorgados por la autoridad, sino que, al ser el resultado de la conquista de la libertad política y organizarse así, los derechos civiles, forman parte de nuestras, de nuestros derechos conquistados, nuestros derechos, y no son otorgados. Por lo tanto, si no son otorgados, no pueden ser, tampoco ser, menoscabados, violados, desconocidos, o amputados por la autoridad, porque ésta no nos lo otorga, no nos lo regala, sino que nos lo ganamos. Esa libertad que actúa con las reglas de juego establecidas por la libertad en su función constituyente, es la forma que tiene la sociedad de apropiarse y controlar el poder político del Estado. Así, el Estado, entonces, no es ajeno a la sociedad, no están separados, y sólo deben de estarlo como realidades de poder diferentes. La libertad de acción necesita de las libertades civiles de expresión y de asociación, y en la unión de ambas, en la libertad de manifestación. Que no se detenga en asuntos civiles o laborales y propicie el salto cualitativo a un proceso de libertad constituyente que debe culminar en la acción de la libertad política colectiva, trasuntado en la organización de esas instituciones, en la distribución del poder y su control, pero siempre imbuidos de la libertad política colectiva, que es la finalidad de la libertad de acción y el establecimiento de las garantías para que ésta se pueda cumplir. Bueno, mis amigos, espero que se haya podido entender lo de la libertad de acción, la libertad política colectiva, por qué es colectiva, y esa es la diferencia entre los demócratas y los liberales. Los liberales, evidentemente, llegaron hasta un punto y ese lugar fue continuado después por los demócratas que le agregan una dimensión a las libertades que dejan de ser solamente individuales, entendidas solamente como algún espacio individual, sino que la libertad adquiere una dimensión diferente que es la dimensión colectiva, que es lo que descubre y manifiesta el gran pensador español Antonio García Trevijano. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.